A Guillermo Valencia, el dirigente estatal del PRI, se fue durísimo en contra del comisionado para la seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, que no es la primera vez que lo hace. Señala que, abrazado con Eduardo Verástegui desde los balcones de los restaurantes de Santa María, pues que la ciudad se ve a toda madre. Así dijo Guillermo Valencia, que desde allá se ve, pero si a todo dar la ciudad. Pero hay delitos que se siguen cometiendo diariamente en la capital del estado. Que con misas no se acaban los problemas de Morelia, que le hace falta producto de gallina a González Cusi y que su perfil, así lo dijo, es de gerente de un Burger King. Le pintan a Eduardo Verástegui en una ciudad muy bonita y lo llevan a comer a un lugar muy lujoso. Y desde ahí, desde los balcones de allá de Santa María, se ve a la ciudad, a toda madre. Pero que se bajen a las colonias y dejen su carro estacionado y se atreva a dejar un celular adentro para que vean cómo se lo roban. Porque estamos hablando también de delitos que se cometen a diario y no son tan mediáticos, pero roban carros a diario, ponen sin violencia, se meten a casas, a habitaciones, se meten a comercios. Y son delitos que deberían estar disuadiendo la policía de Morelia. Y este señor insensible se pone a subir fotografías y piensan que con misas se van a acabar los problemas de la ciudad. Pues no, están muy equivocados y soy muy católico, pero para eso se ocupa mucho producto de gallina y creo que es lo que menos hay. De lo mejor, el comisionado tiene el perfil para ser un secretario de enlace con los empresarios o algo por el estilo, un gerente ahí en algún centro comercial, en algún gol de Berquín, pero la policía no se le da, pues. Nosotros no sabemos los compromisos que se hayan traído de Colima. Vean Colima cómo está. Y él ahí estuvo de comisionado de la policía. ¿Qué compromisos generó allá? Que se trajo para acá. Ahí está el libro de la zona. ¡Gracias!